¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 con nosotros la artista gracias a gracias a hoy está con nosotros la artista de una artista hoy en el soporte musical de la artista internacional sonido del Perú sanjerito con favor súper sonido con los brazos abiertos a este gran artista que causa favor causa alegría el tema que tanto lo llevó la maestra el tema que no es tema por supuesto que tanto arreglaba que se llama en qué momento me conocí Dios mío ¿por qué? se han llegado súper sortido la maestra con los brazos eso cantor ¡ sixties! Sanjerito con los brazos grito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención. Yola Saltado. Saltero de Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!